Walrus ARP87 es un delay compacto y rico en funciones, repleto de una gran paleta de tonos de delay inspiradores, con cuatro algoritmos principales, el digital, analógico, lo-fi y el slap. El ARP87 puede cubrir un terreno serio en el mundo de los delays. ¡Gracias! El algoritmo digital cuenta con impecables repeticiones cristalinas ideales para riffs rítmicos. La configuración análoga funciona bien para agregar calidez y dimensión a los acordes y líneas sin interferir. El algoritmo lo-fi con su rango de frecuencia ajustable en las repeticiones va de cálido, distorsionado y turbio a estrecho radio AM. Finalmente, la configuración de Slab hace que sea fácil marcar un gran eco de Slab Pack. Como nos acabamos de dar cuenta, el ARP87 ofrece infinitas oportunidades creativas para que nosotros podamos explorarlas. Música ¡Gracias! Además, este delay trae la perilla X. Cambia las funciones según el algoritmo que estés utilizando. Ajusta un parámetro específico en cada algoritmo. En los modos digital, Analogy Slab, la perilla controlará la profundidad de modulación. En el modo Lo-Fi, la perilla controlará el ancho de filtro. Como ven, este ARP87 está muy completo y tiene más funciones. Así que si quieren saber todo esto y quieren conseguirlo, lo pueden conseguir en Guitarras Custom. Abajo en la descripción y aquí a un lado les voy a dejar sus redes oficiales para que ustedes puedan preguntar, cotizar, mirar en cuánto les sale este grandioso pedal porque honestamente es uno de los mejores delays que tiene OneRoss. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, aquí les dejo mi Instagram porque ahí voy a subir bastante contenido que les puede servir. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.